Mirá, estamos viviendo una situación realmente muy difícil, complicada. Nuestro sector, vos sabés, fue uno de los primeros que fue obligado por un decreto del gobierno a cerrar sus establecimientos, a no recibir más pasajeros, no recibir más comensales. Y a partir de ahí una situación que para nosotros ya venía marcándose, porque esta pandemia arrancó por Europa y desde la segunda quincena de febrero se empezaron a caer los visitantes europeos, se empezaron a caer las reservas, con lo cual ya veíamos que teníamos hacia adelante un horizonte complicado. Y un poquito más adelante, alrededor del 12 de marzo, a nosotros nos avisan como federación de que el sector probablemente tenga que cerrar, en breve. El día 15, ahí se desencadenaron todo, todo fue muy rápido. Yo me acuerdo, a mí me encontró en una reunión regional en las Termas de Río Hondo, me volví de las Termas al otro día, como a las 4 de la mañana, en un vuelo. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Turismo, nos contaron que era lo que estaba programándose, por así decirlo. La realidad es que nos avisan dos o tres días antes que, si bien ellos no tenían certeza de cuándo se iba a decretar el aislamiento, el aislamiento se iba a decretar. En lo personal, ante eso, lo primero que hice fue subirme al avión y solo me pude volver a Neuquén, así que me volví a Neuquén, después un amigo me trajo, en fin. Y ahí ya cuando llegamos, entramos en la imposibilidad de seguir con los establecimientos abiertos y a partir de ahí otro decreto que obligaba a la devolución de reservas. Y a partir de ahí, cero cajas, cero facturación. Y bueno, a esperar, a acompañar las medidas sanitarias, a acompañar el esfuerzo del gobierno, al esfuerzo de todos, recordarás, nosotros fuimos de los primeros en el país en salir a decir que el éxito del fin de semana largo hubiera sido, iba a ser la ocupación cero. Después volvimos a juntarnos en varias oportunidades con las autoridades, tanto con el intendente como con autoridades de policía, de defensa civil y demás, como para tener un poco más claro el panorama. Y así hasta el día de hoy estamos, con los establecimientos cerrados, con plena incertidumbre de cuándo se va a poder retomar la actividad, aunque sea en forma parcial. Sabemos que nada va a ser normal, sabemos que estamos en una actividad que, al ser de las primeras que sintió el golpe, va a ser de las últimas en recuperar, porque, qué sé yo, por ejemplo, Aerolíneas ya anunció que no hay vuelos de cabotaje hasta septiembre. Las rutas están cerradas, los colectivos no tienen ningún diagrama tentativo por ahora de transporte. Y luego las rutas están cerradas, así que aunque quisiéramos viajar en familia, hoy por hoy no se puede, con lo cual la perspectiva es muy mala hacia adelante y el horizonte de recuperación también es bastante más largo.